Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre Japón. Durante la segunda mitad del siglo XX, Japón ha sido uno de los países más desarrollados del mundo y más avanzados del mundo. Si lo comparamos con otros países de Asia, hay una diferencia abismal. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que tiene Japón que no tenga en otros países de Asia para tener un desarrollo tecnológico tan alto comparado con otros países? En este vídeo lo vamos a ver. Suscríbete si todavía no lo has hecho y ahora sí, empezamos. Todo comenzó en el año 1868 con la Revolución Meiji. Antes de esta Revolución 1868, conocida como Revolución Meiji, Japón era un país medieval. Era un país anclado en el pasado. La población de Japón vivía mayoritariamente en pueblos y en medios rurales y se dedicaban al cultivo de arroz, en la que los campesinos eran en su mayoría arrendatarios o colonos de los daimíos. Los daimíos eran señores feudales que se dedicaban a impartir justicia en sus territorios y estos daimíos disponían de ejércitos propios formados por samuráis. Los samuráis eran caballeros formados para la guerra. La autoridad central la representaba el shogun. El shogun era un gobernador que era el deimío más poderoso. Era el más poderoso de los señores feudales. Este era el shogun. Desde el año 1603, la familia Tokugawa ejercía el shogunato. Gobernó a Japón a través de una administración central situada en Edo, Tokio. Por eso a esta época también se le conoce como época Edo. Las potencias occidentales y Estados Unidos, principalmente las potencias occidentales, impusieron en Asia, en las colonias que ellos conquistaban, una serie de tratados desiguales. Digo desiguales porque dejaban a las colonias asiáticas en una situación comercial desfavorable. Pues bien, en el año 1858 se firmó el tratado Harris. Este tratado obligaba a Japón a abrir nuevos puertos al comercio internacional. En Asia se veían los tratados, estos tratados desfavorables, como una humillación. Y concretamente este tratado Harris del año 1858 hizo que en Japón se agudizaran las tensiones internas que ya había antes. Mirante revueltas, se produjeron revueltas y atentados a los extranjeros y a los miembros del gobierno. Así, entre el año 1860 y el año 1868 se fue fraguando un ambiente de revueltas que acabó con la dinastía Tokugawa. Como he dicho antes, la dinastía Tokugawa era el shogun y representaba al shogun. Y el shogun era a su vez, por así decirlo, el mayor de los daimíos, de los señores feudales. Solo estaba por debajo del emperador. Con estas revueltas se pone fin al periodo Edo y comienza la restauración Meiji, que coloca al emperador como cabeza del nuevo estado y que adopta modelos legislativos e institucionales propios de Occidente. Se acaba con el sistema feudal en el año 1871. Se elabora una constitución con rasgos occidentales, con leyes occidentales. Además, se acaba con los derechos de los daimíos. Se inicia así una reforma fiscal y una reforma agraria muy ambiciosa. El objetivo es extraer recursos de la agricultura para emplearlos en la modernización del país. Y por último, la reforma educativa. La reforma educativa se produce en escuelas primarias y en secundarias. Lo que se hace es imitar el modelo de educación propio de Occidente. Además, también existe una educación superior. Este sistema tiende a establecer en los puestos principales a profesores formados en Occidente. Se cogía a los japoneses, se llevaban a Occidente para que estudiaran allí, la carrera allí. Y luego después, cuando volvían a Japón, ocupaban su puesto de profesor. Así como la contratación de técnicos y profesores occidentales para impartir clases en las universidades japonesas. Esto es muy importante. Japón empezó a abrirse al mundo. Adoptó una constitución con leyes occidentales. Imitó el sistema educativo propio de Occidente, contratando a profesores extranjeros para que dieran clase allí a los japoneses. Y mandando a los alumnos japoneses al extranjero para que se formaran allí. Esto es lo que hace la restauración Meiji. Que rompe con la época edo anterior, donde Japón era un país prácticamente hermético. Otro de los objetivos que Japón pretendía modernizar era el ejército. Se adoptó un sistema de reclutamiento que permitía movilizar a un importante contingente. Y una escalada de mando inspirada en el ejército prusiano. Para que era entonces el ejército alemán. Por último, el papel de la agricultura, como en cualquier proceso de industrialización, es muy importante. También se introdujeron mejoras que acabaran con los derechos de los daimíos. Japón había comprendido que la única forma de no caer en manos extranjeras era imitando su sistema productivo. Así, varias misiones viajaron al extranjero en la década del año 1870 para copiar sus instituciones y tecnología. Principalmente en armamento y construcción naval. Todas estas medidas hicieron que, entre el año 1880 y el año 1900, Japón mejorara su productividad en un 30%. Así, para el año 1912, que es cuando termina la restauración Meiji, Japón ya había vivido su revolución industrial. En solo 50 años. Próximamente unos 50 años. Europa tardó 300 años. El crecimiento industrial que experimentó Japón se basó en un modelo intensivo en trabajo. Y mostró un carácter dualista. Digo dualista porque, por un lado, se mantenía un extenso sector de pequeñas empresas relacionadas con bienes de consumo. Y, por el otro lado, se incrementaba el papel de grandes conglomerados industriales, llamados taibatsu. Esos grandes conglomerados industriales, los taibatsu, disponían de otras empresas. Estas eran conglomerados de varias empresas donde hacían de todo. Incluso disponían de bancos para poder autofinanciarse. El crecimiento económico de Japón obligó a Japón a buscar nuevos mercados. Y esto llevó a una política imperialista por parte de Japón. Que culminó con la guerra entre China y Japón, año 1894-1895. Y la guerra ruso-japonesa, de 1904. En ambas guerras, Japón consiguió ganar la guerra. En la primera guerra, que Japón mantuvo con China, año 1894. Y en el año 1894, Taiwán consiguió independizarse. Y en la segunda guerra, diez años después, en el año 1904. Japón consiguió un protectorado sobre Corea. Además, consiguió una zona de influencia en el norte de China. Así es como Japón logró industrializarse. Desde el año 1868 hasta el año 1912. Y como culminó en las guerras que Japón mantendría posteriormente con algunos países como China o Rusia. En la segunda guerra mundial, la economía de Japón se hundió. ¿Cómo consiguió Japón levantarse otra vez? Lo vamos a ver en el vídeo. Este vídeo es muy interesante porque he visto por ahí en YouTube otros vídeos sobre el tema. Y se han dicho algunas mentiras. Que poco a poco las iré aclarando conforme vaya transcurriendo el vídeo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y ahora sí, ¿estás preparado? Sí, pues vamos allá. El levantamiento de la economía japonesa comenzó con la intervención de Estados Unidos tras ser derrotado Japón. Estados Unidos quería evitar el resurgimiento del nacionalismo en Japón. Así que llevó a cabo una serie de medidas para reconstruir la economía japonesa. Entre esas medidas está el hecho de transformar la sociedad japonesa para aproximarla a los modelos occidentales. Algo parecido a lo que se hizo durante la restauración Meiji. Si has visto el vídeo anterior, en el año 1858 Estados Unidos, mediante el tratado Harris, obligó a Japón a abrirse al mundo. ¿Vale? Pues algo parecido es lo que va a pasar ahora. Estados Unidos lo que va a hacer es una serie de reformas institucionales que van a levantar la economía japonesa. Entre ellas está la imposición de una constitución pacifista. Con rasgos occidentales, con rasgos de leyes occidentales. En segundo lugar, se llevó a cabo una importante reforma agraria. Lo que se hizo fue comprar la tierra a los terratenientes y revenderla a los cultivadores directos. De tal forma que algunos campesinos pasaron de ser arrendatarios a propietarios. En tercer lugar, se disolvieron los taibatsu. Los taibatsu, ya hablamos de ellos en el vídeo anterior, eran grandes conglomerados industriales en los que se hacía de todo. Incluso tenían sus propios bancos para autofinanciarse. Además, se aprobó una nueva legislación laboral que suponía la introducción de sindicatos. Bueno, pues esas medidas, el hecho de no detener un ejército mínimo, porque Estados Unidos le impuso una constitución pacifista, y esas medidas provocaron el levantamiento de la economía japonesa. Pero no solamente eso, sino que más adelante, la proximidad de Japón con los principales escenarios de la Guerra Fría, como podrían ser Corea y China, hizo que Estados Unidos tuviera la necesidad de reconstruir rápidamente la economía japonesa. Y Estados Unidos llevó a cabo un plan para levantar Japón similar al plan Marshall que levantó a algunos países de Europa, como Francia o Alemania. Entre estas medidas destacan la transferencia tecnológica de Estados Unidos a Japón, y la apertura por parte de Estados Unidos de productos japoneses. Los japoneses podían vender a Japón los productos y Estados Unidos les transfería su tecnología. De esta forma, Estados Unidos tiró de la economía japonesa entre el año 1950 y el año 1973. Por otro lado, tengo que decir que la industria japonesa se vio muy beneficiada por los pedidos militares que hicieron falta durante la Guerra de Corea, entre el año 1950 y 1953. En otro canal de YouTube he visto un vídeo donde se habla de este tema, se habla de la reconstrucción de la economía japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, y se dice que la razón es la capacidad de ahorro de las familias japonesas. Eso no es verdad. Eso pudo haber ayudado, pero no es la razón. Las otras razones son, como ya he dicho antes, el hecho de que la economía japonesa se liberara del gasto militar, y no solamente la economía japonesa, piensa también la economía alemana, que pasó algo parecido. Tras la Segunda Guerra Mundial se le impuso una justicia un pacifista también a Alemania, y eso le ha quitado a la economía alemana una carga de encima. Otro ejemplo puede ser Suiza. Suiza es un país que no tiene ejército, y es una carga menos. La primera razón por la que Japón se levantó es por no tener ejército, un ejército mínimo. Se le impuso una justicia un pacifista, como he dicho antes. En segundo lugar, la reforma agraria que se hizo. Se compró la tierra a los terratenientes y se revendió a los agricultores. Hubo un mejor reparto de la tierra. Y en tercer lugar, la transferencia de tecnología estadounidense a Japón, y la apertura por parte de Estados Unidos de productos japoneses. Todo eso fue lo que hizo que la economía japonesa entre el año 1950 y el año 1976 se expandiera muy rápidamente. Estados Unidos sacó a Japón de la pobreza. Se le transfirió tecnología de Estados Unidos a Japón. Estados Unidos se abrió a productos japoneses, etc. Eso ya te lo cuento en el vídeo anterior. Ahora lo que vamos a ver es el estancamiento económico de Japón. Estancamiento económico que llega hasta los días de hoy. De hecho, a Japón se le considera el enfermo de Asia. Japón desarrolló un modelo económico capitalista propio, que tuvo como principales características a un Estado fuertemente intervencionista y proteccionista. Cuando digo fuertemente intervencionista me refiero a que el Estado de Japón se implicó en la economía. Y proteccionista, Japón lo que hizo fue, mediante una serie de políticas arancelarias, tratar que otros países vendieran en Japón. En otras palabras, obligar a los japoneses a comprar lo que se fabricaba en Japón. Por último, hay que destacar la formación de grandes conglomerados empresariales muy diversificados. También conocidos como kiketsu. Hay que distinguirlos también de los antiguos shibatsu. Eran conglomerados industriales donde hacen de todo. Desde un ordenador a pastra de dientes. Estados Unidos no quería que Japón cayera en la órbita del bloque comunista. Y permitió que Japón mantuviera sus políticas intervencionistas y proteccionistas internas a cambio de erigirse como escaparate del capitalismo para otros países asiáticos. Con todo lo anterior, se puede decir que Japón tuvo un contexto internacional favorable. Japón se implicó en la economía mediante la toma de decisiones empresariales. Se mantuvo devaluado al yen para favorecer el crecimiento de las exportaciones. Mediante las políticas intervencionistas, Japón reguló su sector financiero. Además, tuvo una gran tasa de ahorro del país. En torno al 40% del PIB en el año 1970. El doble que la media occidental. En el vídeo anterior, hablé sobre lo que había visto en otros vídeos en los que se decía que la austeridad era la razón del milagro económico japonés. De cómo Japón se levantó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es cierto. Lo dije en el vídeo anterior. Fue Estados Unidos el protagonista del milagro económico japonés. La gran tasa de ahorro del país de Japón pudo influir. Bueno, de hecho influyó, pero fue secundario. Todo comenzó con una política monetaria conocida como Windu Gidans. Que se caracterizó por unas excesivas cuotas de préstamos que el Banco de Japón impuso a los bancos nacionales. En palabras del Premio Nobel de Economía Paul Grafman, los bancos japoneses prestaron más y con menos consideración por la calidad del prestatario que cualquier otro. Al hacer esto, ayudaron a inflar la burbuja económica hasta proporciones gigantescas. La burbuja ya se había iniciado, pero los efectos de la burbuja todavía no eran palpables. Durante la segunda mitad de la década de 1980, Japón se convirtió en referencia económica global, llegando a superar a Estados Unidos en algunos aspectos, como tener un PIB per cápita superior al de Estados Unidos, tener pleno empleo, salarios crecientes o fácil acceso a créditos baratos. Por último, la Bolsa de Tokio se convirtió en el primer mercado de valores del mundo. Pese a todo lo anterior, entre el año 1985 y el año 1990, el mercado inmobiliario de Japón triplicó los precios. Comenzaba a sentirse el efecto de la burbuja económica que se había ido fraguando en años anteriores. El Banco de Japón intervino elevando las tasas de interés de los préstamos interbancarios, todo ello para controlar la inflación que empezaba a desbocarse. La subida de las tasas de interés entre bancos hizo que los precios de las acciones y de los activos cayeran en picado, colapsando el mercado de valores japonés, lo que provocó que los bancos y las compañías de seguros japonesas se endeudaran. En otras palabras, entre el año 1985 y el año 1989, cuando las cosas en Japón por aquel entonces iban tan bien, Japón ya le empezó a ver las orejas al lobo. Me refiero a que Japón ya preveía una posible burbuja. Y eso se debe a que los precios en el sector inmobiliario se multiplicaron por tres. Y Japón lo que hizo fue, para contener la inflación, subir las tasas de los préstamos interbancarios. Es decir, préstamos entre bancos. Esa medida lo que hizo fue endeudar a los bancos y a las compañías de seguros. Eso fue un error. Además, se inyectaron fondos en empresas que prácticamente eran insolventes porque pensaban que esas empresas nunca podrían quebrar. Y eso fue otro error. En el año 1995, fue cuando se produjo en Japón la crisis, Japón tardó 12 años en recuperar el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto, del año 1995. Y para estimular la economía japonesa bajo un crecimiento nulo o un crecimiento negativo, Japón lo que hizo fue aprobar una serie de medidas endeudándose. Se endeudó y pasó del 65% de deuda del PIB entre el año 1989 al 250%. ¿Vale? Eso fue lo que produjo ese endeudamiento que no ha conseguido estimular a la economía japonesa. Los japoneses dicen algo que es muy gracioso y es que el emperador actual es un gafi. Dicen que cuando el emperador se muera la economía japonesa volverá a crecer. Por último, también hay que decir que actualmente las autoridades japonesas dicen que el COVID-19 le ha dado a la economía japonesa el golpe definitivo. Japón ya nunca más volverá a ser lo que era. ¿Qué es lo que era?